Primero, vamos a ver publicity. En el publicity consiste, y lo estudiamos muchísimo en periodismo, en relaciones públicas, que hablen de ti sin pagar. Lo que vemos como la prensa gratuita y lo que muchas empresas de ustedes seguramente ya han utilizado para crear noticias. Entonces, tenemos que crear noticias y saber crear noticias. ¿Y cuál es el factor fundamental para crear noticia? Actualmente, la creatividad y la innovación. Tenemos que ser constantemente creativos e innovadores para saber mover algo. Este es un ejemplo súper antiguo, el que voy a poner ahora, pero súper chévere, súper bueno, porque este ya tiene como 15 o 20 años y quisieron hacer ver a la gente la productividad digital que se podía conseguir en un caso como un pueblo de 12 habitantes en España en el que nunca pasa nada y en el que no hay nada. Vamos a ver. Miravete de la Sierra Miravete de la Sierra Un lugar único, lejos del mundanal ruido. En sus apacibles calles no hay coches, no hay semáforos. Bueno, de hecho, no hay nadie. La hora punta es la compra del pan. El tiempo no pasa ni adelantando la hora. El acontecimiento más importante del año fue el cambio de look de Ángel. Aquí nunca pasa nada. ¿Y a ti cuánto hace que no te pasa nada? Ven a Miravete, www.elpuebloenelquenuncafasanada.com Si haces el favor de darle a la flechita de tu teclado, te acompaño a dar una vuelta por Miravete. Aquí siempre se cruzan, pretensión y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pueblo de Teruel de 12 habitantes ha saltado esta semana a la fama... Miravete de la Sierra Un pueblo en el que nunca pasa nada. El pueblo en el que nunca pasa nada. Gran ejemplo de que con creatividad e innovación todo es posible y consiguieron tener como dos años full reservas. O sea, en un pueblo en el que no pasaba nada, en el que no iba ni Dios, y al final lleno, repleto y con una estrategia de innovación y creatividad increíble. Otro caso de Perú que fue muy fuerte, que pasó hace unos meses, en el cual aparece un chico en una estación de tren con un peluche gigante y un ramo de flores. Se sentó, pasaba en los minutos y este jovencito, con un ramo de flores y tremendo obsequio, llamaba la atención de los transeúntes. ¿Por dónde está allá, viejo? Esperaba a su amada y a la salida de la estación Angamos del tren eléctrico daba vueltas y nada sucedía. Se acercaba incluso a preguntar si alguno de los curiosos la conocía. Bueno, este caso, ¿qué ocurrió? Al día siguiente, todas las redes sociales empezaron a hacer memes, empezaron a publicitar, empezaron a aparecer en todos los medios de comunicación. O sea, fue todo un boom en el cual, ¿quién había detrás? Segundo concepto, revertising, real time, real results. Una marca de preservativos en la cual se hizo, como que se conformó toda la estrategia para poder llegar a una publicidad que vamos a ver acá, en la cual decían, si creías que con peluches y flores llegaban, estabas equivocado. Los tiempos han cambiado, sobrino, con Jens, todas llegan. ¡Guau, ¿no? ¿Quién despediría al community manager? ¿Alguien despediría al community manager? Bueno, la gente se volvió loca, ¿cómo es posible? ¿Cómo dice eso a las mujeres? No sé qué, no sé cuánto. Al día siguiente, toda la gente felicitaba al community manager. Los de su target, porque su target eran chavales de 14, 15, 16, 16, 18 años, que obviamente iban a apoyarlos en esa estrategia. Y fue el boom de que realmente vivimos en un mundo de hipocresía digital donde decimos, ¡guau, eso está mal, eso está bien! Criticamos todo, pero finalmente hay términos válidos que tenemos que visualizar bien para los targets a los que nos dirigimos. Finalmente, después de salir la campaña, obviamente salió incluso más publicity, más información, más free press de esta marca, porque supo aprovechar la oportunidad y hacer que hablen de ellos. Supieron ser reactivos, aprovechar cada acontecimiento que ocurre para poder conseguir que dentro de nuestros equipos, nuestros copywriters se conviertan en gente que esté aprovechando cada momento, aprovechando cada oportunidad. Lo vimos en la Super Bowl con Oreo, lo vimos con Rexona cuando salió el doble check. Mientras te ignoran, Rexona no te abandona. Aprovechando la oportunidad de WhatsApp, o sea, fue maravilloso. Y ese es el concepto que utilizó Red Advertising también, una empresa de Canadá para explicar que es necesario totalmente para nosotros y para nuestras empresas ser siempre muy reactivos. Esto empezó a cambiar en la Super Bowl Blackout. Una gran clic de la luz de la luz. Showed us how fast we needed to be. Speed es todo en el nuevo age de Advertising. Y mientras que algunas agencias pueden responder en horas o incluso minutos, hay una agencia que puede responder en segundos. Porque real time equals real results. Today, business is going faster and faster. To keep up with the pace, last year alone, we had to hire 2,800 new people. Financially, yeah, yeah, it put a little pressure on, but the money, it'll come. Marketers have to be ready to react. A news story, a hit song, celebrity death, even a natural disaster. We've modified the agency-client relationship to help streamline approvals. We keep track of our more senior clients so we can find them anytime we need them. Laurie, we need you to approve this right now. I just need you to approve this. Specialized training techniques help clear the path between action and reaction. Sandwich. Ice. Tom Cruise. Dance. Uh, uh, blue nits. The News Lab is full-time media consumption across 14 time zones. We try to keep our eyes on 24 hours a day, so we sleep in shifts. At first, it was tricky. We'd spot something, come up with an idea, and send it out. But we learned pretty quickly, it's not about being funny or smart. It's about being fast. So now we just write whatever pops into our heads. So when news happens, we're on it. One and only a dozen. When Travolta flubbed at the Oscars, HeartFit Canada was all over it in a flash. The pilot hears him just in time. A second after this near miss, Cooper Razors tweeted this direct hit. Demonstrators shielding themselves with umbrellas, spawning the umbrella revolution. This political uprising meant a rise in sales for this outerwear company. Intimate photos of celebrities were hacked and posted to an online chat room. And this embarrassing leak was a massive win for this feminine hygiene brand. There's no time to think. You just go. And there's no one better at not thinking than these guys. As an agency, whenever you get a chance to be first with a new piece of technology, it's great. It's why I got into this business, and I think it's why pretty much anyone who works here, works here. This new form of marketing has led to innovative technologies like the Johnny, which uses sensors to create digital advertising in hyper-real-time. With re-advertising, you're not just borrowing. Vemos varios ejemplos de la reactividad, de lo que es necesariamente de que todos, como empresarios, como emprendedores, como todos, veamos el sentido de la oportunidad y podamos aprovecharla, porque eso es gratuito y nos puede dar mucho alcance, mucho posicionamiento. KPIs, obviamente los indicadores que todos conocemos, los que conocemos marketing digital, los que manejamos redes sociales, para saber los objetivos que tenemos que tener para llegar a nuestros clientes. Algunos queremos tener alcance, otros posicionamiento, otros un millón de fans, otros tal. Entonces, simplemente saber llevarlos a un término de rendimiento y productividad, que también comento. Imagen, productividad, posicionamiento, alcance y resultado, que era lo que hablábamos. Engagement. Justamente hace un año, escribía mi primer artículo para Flu Marketing, que se llamaba No lo llames amor, llámalo engagement. Porque yo hablaba mucho de las love marks, pero digo que a día de hoy, a través de las redes sociales, una marca puede destruirse en segundos, porque hay ejemplos de ello. Entonces hay que tener muy claro que tenemos que comprometer. Estas nuevas generaciones quieren tenerlo, como decíamos, todo, pero sin justamente enamorarse. Y nosotros tenemos que ser capaces de conseguir ese compromiso a través de crear comunidad. Que sean ellos quienes hablen de nuestra marca. Caso de GoPro. ¿Qué hace GoPro? Todas sus imágenes son trabajadas por sus públicos. O sea, ellos les piden a la gente que utiliza sus cámaras, estas imágenes para luego ser publicadas y saber que su misma comunidad defiende la marca y que eso nunca va a fallar. El targeting, el segmentar conscientemente, cuando sepamos que tenemos que dirigirnos a un público, vayamos de menos a más. Siempre intentamos segmentar a lo grande y de ahí bajamos, al contrario, de pequeño, hacia arriba. Y eso lo podemos hacer en redes sociales, a través, por ejemplo, de Facebook Ads. Facebook Ads, tú cuando empiezas a seleccionar público, puedes poner de dónde vienen, intereses, edad, sexo, todo para que te diga en tu ciudad cuánta gente tienes en Facebook ubicada. Innovation. Estamos viendo ya las nuevas botellas de agua del futuro, envueltas en algas insaboras, en las cuales tú vas a tomar de tu chop de agua y no vas a contaminar contra el medio ambiente, va a tener un precio súper barato y ya lo están haciendo en China. Entonces, innovar constantemente. Si tenemos una idea durante años en nuestras empresas, romperla para volver a construirla. Hay que hacer las cosas de una forma novedosa. Otro caso, que lo van a ver en la presentación, porque estamos con muy poco tiempo, pero luego en Ángel Masegoza es la Uruguay van a poder tener los clips. Otro ejemplo en el cual, acostumbrados a comprarte tu cappuccino de 2 dólares, puedes comprar tu cappuccino de 10, pero ¿qué tiene de especial? Que en la espuma imprimen tu cara. O sea, es un poco terrorífico, porque finalmente ves la espuma ahí como cae y piensas que es poco terrible. Pero finalmente es eso, y eso es lo que nos tenemos que ver, visualizar, que sabiendo que con pequeños tips de innovación dentro de nuestra empresa, podemos hasta subir los precios de nuestros productos, de la forma en la que trabajamos. O sea, hay que ser innovadores y saber e innovar. Comenzamos con un poco de tiempo. Notoriety. No sé si la conocen, Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora española. Ella ha tenido una trayectoria en la cual siempre ha sido fiel a su pasión, a su estilo, a su todo. Y eso que ha creado una notoriedad mental en el posicionamiento de toda la gente que casi ya en todo el mundo es reconocida. Y sigue haciendo lo mismo año tras año, tras año, tras año. Ya tiene más de 30 años de trabajo con esta línea y lo va a seguir siendo. Por tanto, cuando hablo de notoriedad, es que hay que ser siempre notorio. La gente ya no quiere que le vendas, quiere que lo emociones. Y por eso, en la pregunta que hacía antes, ahora sí que necesito luz total en el público. Hola, hola. Les preguntaba antes cuál era su propuesta de valor diferencial. Quiero saber si alguien ya la ha pensado. ¿Alguien la ha pensado? Vamos a ver. Un libro puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, alguien. Todos con la cabeza agachada, o sea, me están evitando, ¿no? ¿Me están evitando todos? Bueno, yo decía que iba a ir directo ya porque tenemos muy poco tiempo. Yo decía que había sorprendido a alguien porque estaba investigando por redes. Le he hecho un acoso ahí moral y ético terrible. Me va a lamentar. Y quiero que... Esteba. Y quiero que me cuenten por aquí las propuestas de valor diferencial. Creo que de Wina. ¿Tú eres Wina? Sí, acompáñame, por favor, un segundo. Dar un aplauso a Wina. Lo siento mucho. Eres... Vas a sufrir un poco, pero lo justo. Acompáñame al escenario porque antes hemos visto el tema de fortalezas. Estamos viendo que es muy difícil para nosotros saber cuáles son nuestras fortalezas. Incluso no hacemos nada por miedo, por pereza, decía aquí la señorita. Decía, es que da pereza. No se pueden hacer las cosas por pereza. Si yo te preguntase, ven para acá. Si yo te preguntase cuáles son tus fortalezas. Dios. Dios. Muy bien, eso me gusta. Apaga las luces, Dios. Yo digo algo. Es muy importante que cuando no sepamos descubrir nuestras fortalezas, hablemos con nuestra gente de alrededor. Con nuestros colegas del trabajo. Porque finalmente nosotros a veces tenemos una autoestima terrible y decimos, no sirve para nada, soy lo peor. Pero ¿qué pasa cuando le preguntamos a la gente? Eres perseverante. Eres perseverante, pero no quiero que tú lo digas. Vamos a ver qué hay aquí. Ponen audio, por favor. Perfecto. Y no es una persona que destaca por su fortaleza. Un buen ejemplo es que hace casi tres años se ha aprendido a dejar su país atrás para empezar una nueva vida en Uruguay. Alejarse de la familia no es fácil, pero ella afronta cada día con infinísimo y es capaz de aprender de cada uno de los problemas que se encuentra en el camino. Para mí es sin duda una inspiración y haberla conocido una suerte. Considero que Wina es una mujer fuerte porque es una persona que está enfocada en sus metas, que conoce sus limitaciones y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere estar. También es una persona que es muy clara con las demás. O sea, ella no te habla en medias tintas, sino que te dice las cosas como son y qué es lo que espera de ti. Y eso es muy bueno porque la hace una persona transparente y la hace una persona confiable. Por eso yo de verdad creo que es una persona fuerte. Bueno, sin duda alguna, Wina se caracteriza por ser una persona muy sincera. Te va a decir las cosas de frente y sin titubeo, siempre en función de lo que piensa y de lo que siente. Es una mujer decidida. Normalmente ella analiza las situaciones, pero también confía en ese sexto sentido que tiene y eso hace hacer las cosas sin titubeo. Cree en ella porque sabe muy bien quién es, cuáles son sus valores y las hace bastante independiente y segura en este caso. También es una luchadora incansable. Siempre intenta adaptarse a los cambios de la mejor manera, aprendiendo de ese recorrido y de las personas que la rodean también. Y digamos, sobre las situaciones malas o no tan buenas, siempre ella, pienso que tiene esa capacidad de no quedarse mucho tiempo en ella, la supera fácilmente y sabe dejar ir las cosas. Y bueno, por último y no menos importante, una excelente compañera de vida. Muy bien, o sea, creo que muchas fortalezas. ¿Eres de acá de Uruguay? Venezolana. Venezolana. ¿Tu familia es acá? Mi esposo y la familia de mi esposo. Buenísimo. Yo siempre quiero tener a la madre, porque la madre es la que habla de la verdadera fortaleza de la hija. Hablé con tu mamá. A ver, por favor, a ver la madre. Considero que Gwyneth es una mujer luchadora, guerrera, una mujer muy fuerte, que ha cumplido todas sus metas, todo lo que se ha propuesto en la vida lo ha logrado, gracias a que ella siempre va de la mano de Dios. Bueno, pues, de Dios. Nada, un aplauso, porque realmente, o sea, es el ejemplo. Lo siento por todo, pero es realmente lo que, con pequeños gestos, a través del poder de las relaciones digitales, que es lo que hablamos, podemos llegar a donde queramos, podemos llegar a donde quiera la gente. Y justamente, a veces nos sentimos bloqueados, porque no sabemos qué tenemos, qué podemos hacer, y la gente a tu alrededor está, pero súper segura de que eres la mejor profesional y que te deseamos lo mejor aquí en Uruguay. Un aplauso para Gwyneth. Un aplauso, un aplauso, lo siento por... Y bueno, ya vamos a ir terminando, porque ya estamos contra el tiempo, y eso era el poder de las relaciones digitales. Y como último tip, el gamification. Son jugar junto a tus clientes. Vemos gráficas, como la que habíamos anteriormente, en las cuales este tipo de ejemplos nos enganchan. Nos enganchan porque finalmente le damos interactividad en redes sociales y hacen que la persona, por lo menos, busque cuál de ellas es. Y esa metodología de trabajo en internet, ya la estamos viendo, como decíamos, en Uber, en Airbnb, en Four Square, y a plataformas como BlaBlaCar, que es española, en las cuales nos permiten tener esa seguridad digital de dejar mi casa e irme. Yo lo hago. Yo viajo mucho, dejo mi casa y no me preocupo, porque sé que mi reputación digital y de la persona a la que me está alquilando, a la que le estoy alquilando, es más importante que cualquier papel, porque ese es el poder, finalmente, de las relaciones digitales. Por tanto, PRketing, les invito, quería traer el libro justamente, pero lo vamos a traer la próxima semana acá, gracias a Rúbrica, a Rúbrica BTL, entonces luego en el coffee lo vamos a ver. Y muchísimas gracias. Me hubiese encantado hablar tres horas más, pero por el tiempo justo, les agradezco un montón el tiempo y gracias por todo. Muchas gracias, Ángel. Fue un placer escucharte. Les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta para Ángel, se la anoten, así al final del seminario le van a poder hacer llegar sus preguntas en esa ronda especial que vamos a tener para eso. Y bueno, Ángel nos va a contar cómo fue su experiencia como speaker en Flu Marketing. Bueno, la expectativa ha sido totalmente cumplida, ha sido increíble, o sea, realmente, como te comentaba ahora, o sea, hubiese hablado tres horas por el público, ha sido súper especial, en el cual también tú has participado, y increíble, o sea, el auditorio, la gente, la atención, ha sido la verdad que un verdadero placer y ya estoy deseando volver y todavía me acabo de bajar del escenario. Entonces, fenomenal. Bien, Ángel. Un poquito, como para las personas que no han podido venir, ¿cuál fue tu principal lineamiento dentro de tu exposición? Yo hablo justamente de mi carrera de Relaciones Públicas del PR y cómo el PR y el Marketing fomentan este PR que tiene que hablo yo en mi conferencia, con ocho claves para justamente ver un tema de imagen, posicionamiento, alcance, y justamente conseguir que la gente tenga resultados en esas relaciones digitales en las que pasamos horas y horas y finalmente nunca somos productivos. Nos tratamos del todo el tema banal, de pasarnos 500 filtros, como decía antes, en Instagram, y quedar divinos, pero eso no es la vida productiva a nivel laboral. Eso no suma finalmente, porque es una realidad que nos está afectando y que tenemos que transformarla un poco a un nivel laboral y productivo. Bien. Ahora, contanos, ¿cuál es tu motor para seguir elaborando cosas y generando ideas? Bueno, locura, yo creo. Yo creo que aparte de la pasión, la locura, el sentimiento de ahora de estar con la gente, de poder llegar a la gente y que vean una visión diferente y que les pueda apoyar y les pueda ayudar solamente en abrirles un poquito la mente y que vean que la locura que yo hice hace seis años, que todavía sigue siendo una locura, que todavía sigo luchando y sigo sufriendo muchísimo, porque digo que esto es un camino y que no es fácil para nadie, entonces no es de rosas, pero si te late una pasión te hace que tu motor sea automático, o sea, el motor falla a veces pero lo arreglas en dos segundos y continúas porque no tienes otra opción y más cuando en mi historia que estoy en Latinoamérica, tengo empresas, tengo cosas y estoy yo solo, o sea, que o mi motor funciona o va mal la cosa. ¿Qué es lo que consideras que es lo más importante para poder innovar? Para poder innovar, tener la mente muy abierta y tener mucha creatividad y si no sabes hacer creatividad, empezar a ver técnicas como el Design Thinking que es una estrategia súper básica para poder romper un poco, como decíamos antes, productos que ya tenemos, romperlos y volver a formarlos, o sea, tenemos que ser constantemente innovadores, el ejemplo del café en el cual cobrando dólares y pasa de dos a diez dólares porque te imprimen en la espuma tu cara, entonces eso es innovar y es poder subir la calidad de tus servicios, poder subir los precios y poder conseguir llegar a muchísima gente de una forma diferente, ya no viendes un café, viendes un café con tu cara, o sea, eso es innovar y eso lo podemos hacer todo el mundo. A mí me encanta innovar, a mí me encanta tirarme en el piso con mis clientes, coger sus productos, manejarlos, para que vean que es muy fácil, pero como estamos siempre inmersos en nuestro mundo, no lo vemos, entonces hay que innovar siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.